Y lo que yo creo es que los militares lo tienen cuidando, su fortaleza normal, no lo mueven. Utilizan a los policías y utilizan a las fuerzas menores que pueden utilizar para reprimir al pueblo. Para los militares no. ¿Por qué? Porque lo que yo considero es que los militares fácilmente, si se tiran a la calle, le pueden llegar a Miraflores más fáciles a Maduro. Y si eso pasa, es como que ya, se acabó el régimen. Porque si Maduro se puede salvar, se puede salvar Padrino, se puede salvar los hermanos Rodríguez, entonces, yo siento que el que más tiene por perder es Jorge, perdón, Diosado Cabello. Jorge Rodríguez tiene por dónde salirse, la hermana de Jorge también. Que bueno, hay otro tipo de negociaciones y no creo que a los militares que estén por debajo de Padrino López le toque algo malo, le toque como que algún tipo de castigo por el crimen de lesa humanidad. Sin embargo, entonces eso me preocupa, porque claramente sabemos que detrás de Venezuela pues hay un grupo económico que es contrario a Estados Unidos, que los respalda. Y pues Estados Unidos tampoco va a inventar, ¿por qué? Porque tenemos un Estados Unidos que está metido en Ucrania, y ya con Ucrania tiene suficiente, al parecer, como para que le hayan perdido el respeto desde la primera potencia. Se dice que en estas últimas manifestaciones fue visible, fue palpable que gente de calle, gente de pueblo que usualmente estaba a favor del chavismo fue la que salió a protestar. O sea, en esta ocasión no teníamos solo la presencia de gente de clase media, que ha de ser una clase en disminución en ese país sudamericano. El panorama, ¿cuál sería el destino de cada uno de los representantes del régimen? Pues sabemos que el régimen no se acaba con Maduro, sabemos que Maduro es simplemente alguien más y pues... Una de las entrevistas que hicimos acá con Alfredo Bellasmil se hizo viral en toda América Latina. Es un periodista venezolano que compartió informaciones inéditas sobre el gobierno de Nicolás Maduro. Pero ahora tengo al joven analista dominicano Anro, que es así como le conocemos, Anro a secas. Y con él vamos a hablar también del tema de Venezuela largo y tendido. Anro, en toda esta problemática, este drama que está adquiriendo proporciones de tragedia griega, en donde sospecho que ni Diosdado Cabello, Padrino López o el mismo Nicolás Maduro están tomando cuenta de, digamos, de la tragedia en la que están incurriendo. ¿Cuál es el aspecto que tú ves que lo hace ser un tema peculiar, que se diferencia de otras crisis y conflictos en América Latina? Ok, mira, yo creo que una de las cosas que más lo diferencia es su origen, más que nada. Yo creo que entender el origen del problema no contrasta para entender cómo ha ido avanzando con el tiempo. Y creo que es importante mencionar que realmente el problema con Venezuela ha sido un problema que es muy general en América Latina completa. Sin embargo, la línea que se tomó allá fue una línea totalmente diferente y pues con ello vemos como que las agresiones que hoy en día tiene el régimen y lo que ha llevado con eso. Por ejemplo, mira, en Venezuela es de conocimiento popular, por lo regular, de que Venezuela era un país que estaba en su boom de petróleo, cuando estaba el presidente Carlos Andrés Pérez. Y pues en su primer mandato no había quejas de lo que le había hecho. O sea, habían como críticas y alguna que otra cosa, pero ya luego del segundo mandato, debido a unas negociaciones que hizo con el Fondo Monetario Internacional, viene lo que viene siendo el paquetazo. Y eso llevó a lo que la gente conoce como el Caracazo en esa época. Luego de todo ese lío que pasó, la gente inmediatamente, o sea, vio la consecuencia de todo eso, la agresión que se le dio al pueblo, la gente empezó a buscar un vengador. La gente empezó a buscar como esta figura vengadora, una figura que suplantara toda la problemática que Venezuela trataba desde hace mucho tiempo. Porque es como un problema muy general en cualquier gobierno de Latinoamérica, donde los gobiernos lo que hacen es que se reparten y le dan prioridad a una clase alta, que al final y al cabo no beneficia para nada a una clase baja. Entonces, era un problema muy general. ¿Qué pasa con eso? Que viene otro presidente, que es Rafael Caldera, nítido. Con Rafael Caldera, luego que pasaron unos sucesos ahí, que Chávez estaba preso, porque él estaba involucrado en muchas cosas para dar tumbe y para posicionarse de una manera u otra con las ideologías de izquierda que se están despertando en toda América Latina, pues prácticamente le da el indulto a Chávez para que él salga y pueda darle con la carrera política. Cuando empieza con su carrera política, hay que entender de qué manera lo hizo. Era que era una persona que se vendía totalmente como capitalista, como una persona que iba a hacer negociaciones internacionales, que iba a traer beneficio a Venezuela, pero que más que nadie iba a trabajar para el pueblo. Y que al final y al cabo se fue viendo más o menos la cara a través de eso. Y muchos también como canalistas políticos en ese momento tuvieron mencionando y tuvieron como que haciendo críticas a mira, wey, chequen el discurso que él está dando, no se dejen llevar por los venezolanos, ustedes están buscando la figura de un vengador, alguien con una excelente oratoria para convencer, pero no se dejen llevar. Aquí entra un término muy interesante que no mucha gente conoce y te haría muy bueno que lo empiecen a entender, y es guerras asimétricas. Las guerras asimétricas son una guerra totalmente atípica a lo que la gente conoce como levantamiento militar. Son guerras de guerrillas, son todo tipo de terrorismo, y más que nada maneja un sinnúmero de desinformación que crea un conflicto con el sistema de valores de las personas. Usted sabe que una persona con sistema de valores tiene creencias, cree en esto, cree en aquello. Con la desinformación que se crea mediante estos ataques asimétricos, lo que hace es que la persona entre en conflicto consigo misma y no sepa a dónde dirigirse, creando una población con menos capacidad para ver hacia un futuro político y elegir al líder que tenga una posición más ranqueada. Menos resiliencia también. Exactamente. Entonces, ¿qué pasa? Que esto Chávez lo utilizó a favor, porque esto hay que decirlo, lo utilizan todo, todo el mundo lo usa. Lo utiliza el gobierno de Estados Unidos, lo utiliza China, lo utiliza todo el mundo. Pero Chávez utilizó esto muy a favor y por eso le jugó a favor de un margen muy amplio para ganar las elecciones de manera justa, nítido. ¿Qué pasa con esto? Que a él gana, vemos como que las pequeñas palabras desinformativas que fue metiéndole y calcomiendo el cerebro a los venezolanos con el fascismo, que ser pobre es del reino de Dios y que los ricos eran del infierno, eran los judas. Este tipo de palabras desinformativas que al final al cabo jugaban un papel muy pasional en la mente de las personas, haciendo que el pueblo venezolano se fuera más, pero más condicionando a lo que fuera como que la línea del régimen que hoy en día conocemos como el chavismo, que todavía perdura. Pasan los sucesos, se muere Chávez. ¿Qué pasa con el régimen del chavismo? Que el régimen del chavismo no es algo que se exalta por la figura de Chávez, no. La figura de Chávez es como esta figura divina que tiene que venir para suplantar la figura de Dios. Porque si nosotros como que analizamos un poquito los dictadores de América Latina, o mejor dicho, vamos a poner un ejemplo muy casual de la República Dominicana, Trujillo. Trujillo tenía una figura muy contrastada de manera megalómana, ¿verdad? Una persona que él, 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 pero el país tenía algo claro. Primero Dios, después Trujillo. Correcto. En Venezuela no era así de esa manera. O sea, se hablaba de Dios. Decía como que no, porque el reino de Dios es de nosotros los pobres y todo eso. Ese tipo de condicionamiento estaba. Pero la figura divina de Venezuela era Chávez. Nítido. Esa es la primera pieza de lo que viene siendo el régimen. Esa es como la pieza intelectual que va a fluctuar en la cabeza de todo el mundo. Pero luego vienen las piezas fundamentales y las piezas estratégicas, que son las que se encargan de mantener el poder. Ahí entra un sinnúmero de personas. Y entra también como el margen de lo que es la izquierda actual, que es una izquierda que se plaga de narcotráfico para poder subsistir. ¿Quiénes son estas figuras? Diosdado Cabello. Se dice por ahí, bueno, se sabe que es el jefe del cartero de los Ores. Se dice, se dice, continúa. Vamos a dejar en que se dice. Está Padrino López, están los hermanos Rodríguez y están otras figuras que, por lo tanto, están ocultas. Por ahí anda un señor Jorge. Sí, sí, sí. Después hablaremos de él, continúa. Exacto. Pero más que nada, como que están estas figuras que son muy importantes para mantener lo que es la consideración del régimen. ¿Por qué? Porque esta gente lo que se encarga es de manejar el poder a favor de controlar el Estado. Que el Estado, el Estado es algo que tú moldeas. Tú moldeas para bien o para mal. Y pues el régimen lo que hace es moldearlo a favor de ello, pero para mal de todo el mundazo. En el suma de lo que hizo el régimen con Venezuela fue que la brecha que existía entre los ricos y pobres, pues ellos la ampliaron más y concentraron esa brecha en que lo que tenían poder. Hoy en día se le dice enchufado a la gente que está pegada al poder. Pero fuera de ahí es un país que realmente no hay crecimiento económico, no hay nada. O sea, la realidad es esa. Y si se puede decir que en algún momento hubo crecimiento económico en Venezuela. Bueno, sí, hubo una vez que cuando le pusieron los bloqueos para el tema del narcotráfico, lo que hicieron fue que empezaron a concentrar todo el narco adentro del país. Y como lo concentraron dentro del país, se pudo ver como un crecimiento en diferentes áreas de Venezuela que algunas personas están viviendo mejor. Se dice que en estas últimas manifestaciones fue visible, fue palpable que gente de calle, gente de pueblo que usualmente estaba a favor del chavismo fue la que salió a protestar. O sea, en esta ocasión no teníamos solo la presencia de gente de clase media, que ha de ser una clase en disminución en ese país sudamericano, sino que se veía gente que se vinculaba directamente al chavismo y que eso era o es más bien una señal de que el régimen ha perdido, si se quiere, empatía y arrastre en la población. ¿Tú te decantarías por esa percepción? Sí, yo siento que el tema con Venezuela, más que nada, es que el régimen, al perder a la figura mayor que era Chávez, hubo un incentivo muy grande para que la gente dudara. Hay algo muy importante para entender el factor de adoctrinamiento que estaba viviendo el pueblo con la muerte de Chávez, puso en la mentalidad de muchos venezolanos la duda, porque las acciones de Maduro y el descontrol de poder que había se empezó a notar más, empezaron a excusar menos las acciones barbarias del régimen. Y al haber ese tipo de incentivos, va a hacer que las personas se unan por la misma causa. Entonces, también hay que ver el factor fundamental que han jugado algunos líderes de oposición, que ha sido una oposición débil en los últimos años, no se pueden rescatar líderes como María Corina Machado, que ha hecho un papel, yo considero, muy pulcro y también sensato. No es una persona que se ha alocado y ha hecho como que el aparataje este, como se ha visto, el arrastro, como podemos hablar de Guaidó, que los venezolanos no lo quieren realmente, después de lo que hizo. Pero sí han habido líderes de oposición que son muy importantes para entenderlo. Porque siento que más que nada el favor que le jugó, lo que le jugó en contra al régimen, fue la falta de censura. Sí censuraban, pero le faltó censura a Mar. Porque hoy en día corren videos de líderes de opositores que se están haciendo virales ahora. Y yo creo que ese tipo de cosas siembra un tipo de pasión en lo venezolano. Algo nuevo. Que de igual manera puede jugar en su contra porque viene con el mismo sentimiento de buscar un vengador. Sin embargo, en este caso, yo creo que puede ser más plausible. Pero el vengador, en caso de que tu hipótesis se convierta en tesis y tenga, si se quiere, resonancia efectiva en la realidad, el vengador entonces le ha salido muy caro al pueblo venezolano y sería una prueba histórica del mal que representa el resentimiento social. Entiéndase, en este caso, una población que se siente defraudada por parte de políticos, no sé si decir propiamente de derecha, pero bueno, entonces tenemos que irnos, si se quiere, a otro extremo, aunque no necesariamente político en lo inmediato porque en verdad Chávez en sus inicios no se vendía como ese elemento propiamente de izquierda, se vendía como un elemento más equilibrado, pero este asunto fue, si se quiere, fue dejando ver su auténtica esencia. Yo digo que no fue que Chávez se transformó. Para mí, sencillamente, él supo esconder durante el tiempo que él entendía prudente su auténtica esencia, su etos. Mira, por ejemplo, el caso de Fidel Castro en Cuba. Bueno, todos olvidan a Manuel Urrutia y tú te preguntarás, Fidel Castro, dictadura, Cuba, ¿de qué Manuel Urrutia del carajo me está hablando a Neodis Santos? Y yo paso a responder, bueno, señores, miren, Fidel Castro cuando llegó a Cuba en 1959 tuvo la sensatez para aplacar la presión internacional de colocar a un presidente títere. Ah, no, nosotros derrocamos a la dictadura. En este mes te premiamos doble con 100 mil pesos. Ya llevamos cuatro años agarrando bien fuerte el corazón de los dominicanos. Y aunque la mitad de nuestra mente está en Pogues con todos nuestros atletas, la otra mitad ha preparado un postrecito para que te lleves a casa 100 mil pesos de los grandes. Busca con qué anotar que esto se pone bueno. A partir del 8 de agosto, si agarras tres números de la Agarra 4, en vez de ganarte 50 mil pesos, te ganas el doble, 100 mil. Te explico mejor. Elige tus cuatro números favoritos, ve al punto de venta del lotedón más cercano, juegue el Agarra 4 por tan solo 25 pesitos y así de fácil te conviertes en un ganador. ¡Me encanta! Bueno, si es así, ponme ahí como 10 Agarra 4, mi amor. Ay, sí, pero mire, escríbame eso ahí porque esos son muchos números que usted tiene, pero yo me equivoco. Bueno, eh. De Fulgencio Batista. Y como no queremos el poder, como lo que queremos es una transición para unas elecciones libres, en lo que la chava ahí viene, miren, vamos a, este señor, este carajo, Manuel Urrutia, presidente provisional de Cuba. Y Fidel Castro fue tan, pero tan genial, que bueno, tú tienes a Manuel Urrutia de presidente títere, pero que entendía que era presidente. Pero en la medida que el propio Manuel Urrutia se iba dando cuenta quién era que mandaba en Cuba y llegado al punto en el cual entendía que esto era insostenible, cuando va a renunciar, pero yo, Fidel no puede dejar que él renuncie. Porque si él renuncia, se le cae la trama. ¿Qué hace Fidel? Para que tú veas lo que... Claro, yo no soy comunista, estoy sencillamente destacando la genialidad de una... Fidel agarra y hace una locución pública explicando sus diferencias con el presidente Manuel Urrutia. Y que como él lo que ha hecho todo este tiempo es sacrificarse por traerle la libertad al pueblo cubano, él no... Y como él reconoce que sus diferencias con el presidente Manuel Urrutia son irreconciliables, él ha decidido renunciar al gobierno. Yo renuncio para que el presidente Manuel Urrutia pueda seguir gobernando Cuba tranquilo. Si el problema es oye, yo me voy. Oye, Fidel, yo me voy. Resultado, al otro día el pueblo cubano en la calle exigiendo que el que tenía que irse era Manuel Urrutia. Eso fue un 17 de julio de 1959. Eso hace un genio de la política. Se nos guste o no, pero Fidel Castro era un genio de la política. Así es. Adelante. Y eso influenció también bastante a lo de Chávez. De por sí, los cubanos tienen que ver mucho con la perpetuación del régimen porque mira, Chávez era alguien que militar al final, ¿verdad? Entonces como militar él sabía que se podían revelar y podía venirse un lío y de por sí se pasó, ¿verdad? Sin embargo, Cuba jugó un papel interesante cuando le pasa directamente inteligencia de contrainsurgencia a lo que viene siendo el grupo paramilitar. O sea, se creó un grupo que es contrainteligencia y antiinteligencia precisamente para controlar a lo que viene siendo a los militares. Hay algo muy interesante que surge con esto. Si hay un grupo de inteligencia y contrainteligencia, ¿por qué en las protestas no salen militares? ¿Cuál es el miedo que tiene el régimen actualmente de no tirar a los militares en la calle? Porque los militares no están en la calle. A los militares y lo que yo creo es que los militares lo tienen cuidando, su fortaleza, normal, no lo mueven. Utilizan a los policías y utilizan a las fuerzas menores que pueden utilizar para reprimir al pueblo. Para los militares no. ¿Por qué? Porque lo que yo considero es que los militares fácilmente, si se tiran a la calle, le pueden llegar a miraflores más fáciles, más duros. Y si eso pasa, es como que ya, se acabó el régimen. Entonces, como que, entendiendo que en Venezuela existe un grupo de inteligencia y contrainteligencia, lo más plausible es que los militares se queden. Y ojo, yo considero que ahora mismo el régimen está en su etapa más descubierta, está en su etapa más vulnerable, porque hacían fraude. Por conocimiento popular de los venezolanos, se sabía que hacían fraude. ¿Cuántos venezolanos inmigraron en total? Más de siete millones, según nos dijo Alfredo El Villasmil. Ok, la gente cree que siete millones de personas van a inmigrar porque sí, o sea, no, no inmigran porque sí. La cosa es lo siguiente, cuando tú tienes la jugada de la oposición de que tú le podías hacer fraude normal y podías dar su grito y no iba a pasar nada, tú lo controlabas, tú eres el Estado, tú eres el gobierno, pero la oposición te hace la jugada de que te guarda todas las actas y te las revela el mundo completo y pone la atención internacional hacia ti. La oposición no tiene que hacer nada más. Lo que ha hecho Mera Corina Machado incentivo marcha aquí, vamos a hacer una marcha aquí, vamos venezolano, vamos pueblo venezolano acá, algo pacífico. Se acabó, nítido, otro día, otra marcha aquí, vamos pueblo venezolano, algo pacífico. Ese tipo de movimiento funciona muy, muy a favor a lo que viene siendo la oposición venezolana y yo sí creo que en esta vuelta sí le puede salir porque hay una prueba ahí por medio, hay algo que lo contrasta y es por eso que yo siento que está el mayor miedo de soltar a un militar en la calle. No sé qué te piensas de eso. El mayor miedo de soltar a los militares en la calle, en síntesis, tú lo que has planteado es que la razón por la cual Nicolás Maduro no ha lanzado una presencia sostenible de militares en las calles es porque el régimen teme que esos militares terminen haciendo causa común con el pueblo cuando vean la realidad y en vez de abalanzarse contra él decidan entonces unirse al mismo e ir al Palacio de Miraflores. Eso es lo que tú planteas. Totalmente. Me parece una hipótesis muy sustanciosa. Habría que ver porque ciertamente representa o genera intriga que la represión se dé no de militares hacia la población civil sino de supuestos chavistas que se ha dicho que son cubanos se ha dicho que son también gente dirigida por equipos insurgentes o para insurgentes rusos que supuestamente también están en Venezuela de todo menos efectivamente militares venezolanos. Es un tema que me parece si se quiere proteico. Es un camino que uno puede abordar para construir una línea de razonamiento interesante potable. Sí, y realmente me parece una hipótesis plausible en este caso debido a cuando analizamos el panorama de cuál sería el destino de cada uno de los representantes del régimen pues sabemos que el régimen no se acaba con Maduro. Sabemos que Maduro es simplemente alguien más y pues es una persona que está ahí y no necesariamente con él acaba todo. Cuando, por ejemplo, tenemos que Maduro ya se le ha ofrecido una casa aquí en República Dominicana precisamente una mansión para que salga. A los hermanos Rodríguez tiene el lugar a donde ir también. Padrino López también tiene el lugar a donde tiene forma de negociar pero el único que no tiene ningún lugar ni el único que no tiene forma de despegarse es Diosdado Cabello. Entonces, teniendo esto en cuenta yo creo que el régimen ahora mismo depende de qué tanta la presión que le puede llegar a meter a los otros líderes del régimen porque si Maduro se puede salvar, se puede salvar Padrino, se puede salvar los hermanos Rodríguez, yo siento que el que más tiene por perder es Jorge, perdón, Diosdado Cabello. Jorge Rodríguez tiene por dónde Salice, la hermana de Jorge también, que bueno, hay otro tipo de negociaciones y no creo que a los militares que estén por debajo de Padrino López le toque algo malo, le toque algún tipo de castigo por el crimen de la deshumanidad, sin embargo, creo que es un punto muy interesante por el cual uno pudiera agarrar y entender más o menos qué tan mal se encuentra el régimen ahora mismo. ¿Qué tan mal se encuentra? Bueno, yo te diré algo, tú tienes que ver al propio Nicolás Maduro que cada día va, si se quiere, en decadencia en cuanto a la calidad de su oratoria, si ya de entrada era cuestionable con cada día que pasa, vemos quijotadas, vemos verbatins totalmente dantescos, cada vez más alejado de la realidad y no es que al elemento en cuestión se le ocurra lanzar otro chiste malo, no, es que simplemente ya no es lo mismo, es que se está degradando, se está distanciando aún más del ente que provocaba disonancia cognitiva, porque usted decía, bueno, y como en Venezuela, como en este país, se puede llegar a un punto en el que esta persona sea presidente, porque en el caso de Chávez tú podías objetarlo, tú podías discrepar de él, es mi caso, pero tú reconocías a una persona culta, reconocías a una persona coherente en su línea narrativa, como una oratoria, una persona, también todo eso, era un líder genuino con el cual yo no comulgaba, pero no puedo decir lo mismo de Nicolás Maduro, totalmente, y mira, que yo creo que internamente el propio Nicolás Maduro sabe qué tan lejos él está de Hugo Chávez, internamente, porque bien pudiera ser el caso de que Maduro entendiese que Chávez el líder era una persona sobrevalorada, pero no creo, no creo que el asunto vaya por ahí. Ahora, Estados Unidos y la comunidad internacional de cara al asunto venezolano. Mira, la persona no entiende que Estados Unidos tiene como que la mano atada ahora mismo en torno a lo que pasa con Venezuela, porque Estados Unidos actualmente es un país que cualquiera lo está desafiando. Yo me sorprendo de cómo Estados Unidos lo desafían siendo la primera potencia mundial, cómo la gente ya no le está importando que es la primera potencia que prácticamente pueda así deshacer, pero va y lo desafían como si nada. Entonces, eso me preocupa porque claramente sabemos que detrás de Venezuela hay un grupo económico que es contrario de Estados Unidos que los respalda y pues Estados Unidos tampoco va a inventar. ¿Por qué? Porque tenemos Estados Unidos que está metido en Ucrania y ya con Ucrania tiene suficiente al parecer como para que le hayan perdido el respeto desde la primera potencia o como para que esté con la mano atada de que se meta con Venezuela y ya haya unas repercusiones que sean a mayor escala. Entonces, no creo que por un tema de sensatez Estados Unidos vaya a hacer algo. Ahora, la comunidad internacional lo que sí puede pedir es cierto procedimiento, puede exigir y puede hacer todo lo posible para presentar un procedimiento que sea justo y que de esa manera llevara a una conciliación más tranquila, digamos. Pero yo no creo que Estados Unidos tenga alguna implicación con esto. Además, la repercusión inmediata de todo esto sería, o sea, cualquier acción medianamente drástica de Estados Unidos hacia Venezuela podría ser el precedente para justificar otra acción medianamente drástica de China hacia Taiwán, otra acción medianamente drástica de Rusia con Ucrania que lo que se nos dice ahora mismo y uno no sabe hasta qué punto esto es cierto es que Ucrania está sorprendiendo a Rusia a un punto tal incluso de que está conquistando territorios de ese país y lo que se proyecta es dar un salto a Crimea que sería en este caso la guinda del pastel. Por lo tanto, yo también entiendo que es casi imposible que Estados Unidos se vea si se quiere involucrado en algo directo. No obstante, esto no significa que el Departamento de Estado que el Pentágono que se yo que la CIA tengan algunos planes alternos y te voy a poner un caso particular hace unos siete días Eric Prince el fundador de Blackwater que hasta hace poco se llamaba Academy y que se volvió a cambiar el nombre ya ni me acuerdo cómo se llama ahora pero bueno él dijo que por 100 millones de dólares por cada cabeza es decir la de Diosdado y la de Maduro totalizando la friolera suma de 200 millones de dólares él se encargaba de llevar a Nicolás Maduro a donde le indicaran y yo me decía bueno pero qué interesante que de repente un digamos Eric Prince el creador de Blackwater salte con esto porque me parece a mí la cuartada ideal la cuartada idónea para derrocar a Nicolás Maduro sin que Estados Unidos se vea precisamente inmerso en esto pero estando estando desde la A hasta la Z porque yo no sé cómo y aquí viene un planteamiento que quiero que también que la gente haga se haga esta pregunta ¿cómo vivimos en un mundo civilizado supuestamente en donde Eric Prince es un empresario que monetiza el caos pero más allá de eso Eric Prince dirige una especie de ejército privado que bien tiene todos los atributos de mercenarios y peor que eso es que ese ejército privado opera amparado por la ley en el sentido de que hagan lo que hagan legalmente hablando a Blackwater en ninguna parte del mundo se le puede procesar entonces aquí lo que hay que cuestionar es ¿cómo es que tenemos en el mundo occidental un ejército privado con las armas más sofisticadas que puede operar en cualquier país solo ha contratado un gobierno y legalmente no se le pueden procesar si cometen hechos que pueden ser tipificados presumiblemente como crímenes contra la humanidad entonces yo me pregunto ¿cómo Blackwater llegó a ese sitial? ¿cómo se regula eso? claro porque si un presidente dominicano por ejemplo ordena a los vecinos una estampida tan 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 ya le cabe un procesamiento en un tribunal internacional sin embargo Blackwater hizo eso en Irak y Erick Prince bueno es un empresario bien un empresario y nadie en el mundo a nadie en el mundo le pasa por la cabeza procesarlo por eso y ese es el hombre que ha dicho 200 millones pero a mí se me ocurre que Erick Prince sería la o Blackwater etcétera sería la cuartada perfecta ¿por qué? porque ellos no son no son si se quiere alcanzables por el brazo de la ley sí es curioso también como luego de que él tirara el comunicado Estados Unidos dice como que no estamos seguros de lo que está pasando o sea como que limpiándose las manos porque yo entiendo que la situación con Estados Unidos y la demás potencia es un poco frágil el tablero se encuentra un poco frágil por el hecho de que por ejemplo estamos a como un pellizco de que pase una crisis económica que nos afecte a todos en estos días Japón casi manda el carajo al mundo entero a ver cuéntame bueno mira Japón es un país muy interesante y muy lindo ultracapitalista que los bancos te prestan una tasa de interés muy baja ¿verdad? entonces allá personas empezaron a pedir préstamos porque se dieron cuenta que la tasa era muy bajita entonces pedían préstamos altísimos ¿sabes lo que hacían con los préstamos? los metían en la bolsa de valores porque al final iban a ganar eso es típico ¿qué pasó? ¿qué hizo Japón? que Japón cambió la tasa porque estaba perdiendo y se estaba devaluando su moneda cambió la tasa y no la avisó a nadie y la gente empezó a sacar su dinero a lo loco ¿cómo el dinero en la bolsa no se puede sacar de una vez? ¿qué tiene que hacer? venderlo más barato y poder recuperar algo y eso hizo que tuviéramos así de una recesión económica o sea cuando vemos que ese tipo de pequeñeces puede dañar al mundo entero es porque el mundo y los intereses que ahora mismo estamos moviendo de por medio están en una situación tan desbalanceada que cualquier cosa puede explotar y hacer que todos nos vayamos al carajo y eso yo creo que es lo que están cuidando más las potencias mundiales en síntesis tu pronóstico de Venezuela vamos a ver en qué te estoy pidiendo mucho pero en qué va a parar esto mira yo no quiero parecer iluso con esto que voy a decir pero yo siento que hay que esperar a enero porque yo de verdad no creo que Maduro siga para enero la toma de posición en enero y yo creo que a la oposición se le va a dar porque hay ciertos factores que como ya mencioné en torno a cómo se ha manejado la oposición en torno a estas pequeñas cositas que vemos como por ejemplo las marchas que María Corina incita al pueblo que son totalmente pacíficas pero de una forma u otra tiene una como que un llamado a la comunidad internacional que muy bien o no puede hacer mucho pero hay algo muy importante que los países latinoamericanos los que les rodean a Venezuela no están preparados para otra oleada de inmigrantes al no estar preparados alguno de ellos se puede armar un motín y pueda pasar algo el punto es que yo de verdad creo que para este enero del 2026 si se le puede dar a la oposición porque lo han hecho de una manera muy buena y siento que el régimen está en su punto más frágil ya lo han escuchado Andro acá en Impolíticamente Correcto analizando uno de los temas del momento a nivel regional que tiene conexiones geopolíticas porque aquí está involucrado Rusia está China y el sospechoso habitual de siempre Estados Unidos con sus personajes clásicos la CIA el FBI el Home Security Land el Departamento de Estado el Pentágono etcétera etcétera si te agradó este contenido suscríbete activa la campanita no olvides esto comenta déjanos tu comentario independientemente de que estés a favor o en contra de nuestras opiniones acá amamos la diversidad de criterio porque eso enriquece lo más valioso que tiene el ser humano ya lo dijo Adam Smith en su libro la riqueza de las naciones lo más lo más valioso en el universo no es la tierra no es el dinero es la mente humana por eso en esta plataforma la materia prima que colocamos en el mercado de en el mercado de las ideas es precisamente esto el conocimiento comparte da like en pie hasta el próximo atención a todos los profesionales emprendedores y empresas medianas y pequeñas que quieren tener su contenido de calidad circulando por las redes sociales dando a conocer sus servicios en Resorte Media hemos habilitado una unidad audiovisual especializada en la producción de contenido corporativo empresarial y para todo aquel emprendedor que quiere acogerse aquello de que dice que una imagen vale más que mil palabras en efecto podrás tener las mejores imágenes la mejor calidad al precio más competitivo del mercado para dar a conocer tu servicio a todos acá en República Dominicana e incluso si tu empresa capta clientes en el extranjero también podrás contar con eso contáctanos escríbenos al 829-741-3061 para que arranques desde ya a colgar contenido en tus redes sociales con la mejor calidad audiovisual posible la que Resorte Media pone a tu disposición con el presupuesto más accesible del mercado visita m visita m visita m visita m visita at